Ese es un tema del que tú eres especialista. Se dio un operativo en el que habría escapado el hermano de Joaquín Guzmán Loera. Esto es una información que evidentemente también tiene mucha relación con la fiscalía, con el Poder Judicial en lo general. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Paco? Esa bien importante, si bien es cierto que logró escapar el guano Toño, la realidad es que es un hombre muy importante. El hermano, el guano Guzmán Loera, es hermano del Chapo, no es un narcotraficante cualquiera. Desde por lo menos 2019, ya Aureliano Guzmán, que es el nombre completo del guano, era buscado por las autoridades de Estados Unidos. Cuando se sabía que estaba involucrado en acciones criminales tan serias como en las que estaba involucrado su hermano, el Chapo Guzmán, y que es el guano Guzmán Loera, es líder o cabecilla de una célula criminal del cártel de Sinaloa en la que operan por lo menos 300 criminales. La Secretaría de la Defensa Nacional lo tiene bien identificado por lo menos desde 2017, 2019 en Estados Unidos, y esa red criminal tiene 300 cómplices, imagínate. Lo buscan porque el ejército mexicano y porque las autoridades de Estados Unidos, porque trafica con heroína, con fentanilo, con cocaína, es decir, con todo. Es tío de los chapitos, es tío de los chapitos, no se lleva muy bien porque claro que está en disputa el territorio, o muchos territorios del país, pero es parte de la familia, es parte de los chapitos, aunque son células diferentes, y todos ellos, todos ellos, al único que respetan es a El Mayo Zambada. Tiene también acusaciones por tráfico de metanfetaminas, distribución internacional de marihuana, lo llaman el señor de la sierra. Hoy, hace dos días, se les escapó o se les escapó en un operativo al ejército, pero es un hombre que tiene una carrera delictiva, una carrera criminal bien identificada, ha escapado algunos operativos, pero es responsable, por ejemplo, de algunos ataques al ejército mexicano, ha emboscado, hay documentación y evidencias de que en algún momento ordenó emboscar y asesinar a 11 personas, la mayoría del ejército mexicano, así que hablar del guano es hablar del Chapo Guzmán, de los chapitos, del Mayo Zambada, y hablar de tráfico de este país a gran escala, Toño. Sí, son temas que siguen afectando a México, este gran escollo que es la inseguridad, y que va ligada directamente a la corrupción, a ese cartel, pues se le ha vinculado a tantas figuras a las que pertenece el partido, a las que pertenecen el Partido Acción Nacional, y tenemos un Partido Acción Nacional que, de todas formas, niega tal vez a su miembro más cercano a ese cartel, a Genaro García Luna, pero ¿qué te parece que hablamos precisamente del partido? Le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque este llamado grupo que nos vamos a exponer a continuación, querido Paco de los Océan, por los Quintos, este grupo que encabezaría Marco Cortés y Ricardo Anaya, está manteniendo a raya a esos panistas enquistados, que aún pues están suspirando por un Calderón, por un Vicente Fox, y que pues están manteniendo a raya a esos panistas que de alguna u otra forma dicen queremos salvar al partido, queremos salvar al conservadurismo, queremos convertirnos en una verdadera oposición que no dependa de Claudio X. González, que no dependa tanto de las élites, depende de todos modos de las élites, y es lo único que va a mantener a flote al Partido Acción Nacional, si usted me permite este comentario. Es la única razón por la cual se mantiene a flote, por todos los intereses que hay, pero efectivamente estos que vendrían siendo los que verdaderamente están convencidos de los principios conservadores del pan, están siendo bloqueados por los que siempre se han mantenido en la lógica de pues estar del lado de las empresas, de las corporaciones, de la misma iglesia católica, de varios grupos de las élites. Creo que tú tienes más información al respecto, ¿no, Paco?